Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que como todos sabemos Shakira ha superado diferentes récords con su última canción en colaboración con el productor argentino Bizarrap uno de ellos es el mejor debut de una canción latina en youtube con más de 140 millones de reproducciones en youtube esta canción que está relacionado con el desamor por su ruptura con el ex futbolista del barcelona gerald piqué se ha convertido en un hit a nivel mundial como es común cada vez que sale una canción la cual es pegajosa se crean diferentes coreografías para bailar y publicar en las redes sociales la barranquillera acabó de publicar un vídeo en sus redes sociales exactamente en instagram en donde se le puede ver haciendo la misma coreografía con el conjunto de la agrupación musical bella dos se escucha de fondo Bizarrap music sexo número 53 en el río cada una de las integrantes va rotando de posición para que cada una haga su paso y demuestre sus habilidades danzando al ritmo de la tiradera según algunos de sus seguidores este será el challenger más acogido por los fanáticos en el vídeo se puede observar a las chicas en vivo y en directo con la cantante haciendo su coreografía en la ciudad de barcelona nos encantó la canción eres una diosa y que vivan esos 45 años son algunos de los comentarios que acompañan el clip la barranquillera le demuestra sus seguidores lo tranquila que se ve disfrutando y bailando la canción sin embargo cada una de las integrantes de bella dos también le ha dado un toque especial a la coreografía según algunos seguidores y y y y y y y y